No conozle entre su oscuro, va ocultando su mirada Camina poco a poquito, casi nunca se resbala Y como sabe lo que habla Como se enreda en palabras Trae dieciocho cicatrices de balazos en su cuerpo Ya casi perdía la vida Allá en el arroyo seco Pero contestó con plomo Y al rival mandó al infierno Con sus manos ya sin fuerza y se acercaba la muerte A una treinta y ocho super Subió tiro con los dientes Con fuerza calo al gatillo Y al rival mandó al infierno Cuenta con mil atenciones Eso agradece Don Juan Lo protege el MZ El fieste Joaquín Guzmán Saludo al chapito Loma Al pelo se le hará llegar Le dice el comandante Don Juan También el viejito Anda cuidando un chapito Que se escapó del presidio Le tiene cariño al jefe Se conocen de sí de niño Se conocen de sí de niño Mucho gusto por el que dio el correo del comandante Continuamos con la música De alameños de la sierra